Música Estamos aquí con una injusticia que han hecho Le pusieron dos kilos de droga a un hombre inocente Un hombre que solamente se ha dedicado al deporte, de limón de cuna, la reforma Y están cometiendo una injusticia, teniéndolo ahí detenido ¿Quién le puso la droga? Mírenlo ahí ¿Quién se le puso la droga? José Ignacio Sánchez Viene por la fiscal ¿Y entonces qué le piden ustedes a las autoridades? Justicia, no más injusticia, con gente inocente Donde saben dónde están los verdaderos puntos Es un hombre dedicado al deporte Vayan a la reforma y miren el plan de la reforma, cómo está gracias a él ¿Y por qué esa persona le puso droga según ustedes? ¿Por qué eso queremos saber? ¿Por qué fueron a su casa a las 5 de la mañana a ponerle droga? Que un hombre de bien, de bien en la comunidad Tiene un niño muy bien, muy bonito Con la nieta mía, que él me fue Y yo he buscado, me he buscado en abuso Nada, ya tú sabes, nada malo Una injusticia que se ha hecho con él Queremos justicia ¿Cómo se llama él? Leudy ¿A qué se dedica Leudy? El deporte El deporte Queremos justicia Ya hemos sido víctimas Estamos antes de que nos pongan droga A tan poca edad que uno tiene Ya uno tiene su nombre sucio Por la DNCD y el fiscal Jan Hay un complot aquí Queremos justicia Mi esposo está preso por un kilo Y yo a yo Me pusieron medio kilo también Queremos que si me diga hay caso Que tiene las evidencias Tengo las evidencias ¿Tú eres la esposa del que está adherido entonces? Sí ¿Y por qué le pusieron esa droga a él? Queremos saber ¿Quién por qué se la puso? Eh... Fue un policía El nombre de policía no me lo sé Pero tengo videos Tengo videos No tienen acto ya con eso A mí también me hicieron los mismos Yo estoy firmando por esa gente Son unos dañinos Y el fiscal son los últimos que entran Ellos entran primero que los fiscales A la habitación y a todos lados Están tirando poachería Ahí viene el fiscal Tenemos pruebas Venga que todos los hallamos a usted Si Ahí si es bueno